En días pasados te comentamos que Frida Sofía está librando una batalla legal en los Estados Unidos. A Frida la denunció una mujer que vive en su mismo conjunto residencial, alegando algunos supuestos maltratos. La mujer identificada como Andrea Wilson estaba en el apartamento de la cantante y esta última comenzó a agredirla, provocándole serias lesiones en su cara. En las fotografías que entregó a la corte se ve su rostro completamente arañado, uno de sus ojos morados, así como varias heridas en su cuello. Según relató Andrea Wilson en su denuncia, todo esto ocurrió en medio de una fiesta en la cual la hija de Alejandra Guzmán se encontraba bajo los efectos del alcohol. Frida no se ha referido a este caso, pero sí lo hizo su abogado Jorge Viera, quien manifestó que las acusaciones de esta mujer son falsas, además de encontrar muy sospechoso que la denuncia se haya realizado luego de transcurrir año y medio. Aunque las pretensiones de Andrea Wilson no están claras, el abogado presume que sean monetarias, pues se habría enterado de quién es la famosa familia de Frida. Por otra parte, en la entrevista al abogado, llamó la atención que quien lo buscó para que representara a Frida fue su misma familia. No quiso revelar exactamente quién, pero manifestó que tanto Alejandra Guzmán como Pablo Montezuma estarían muy preocupados por lo que pasa con su hija. ¿Qué piensas de estas acusaciones a Frida Sofía? Déjanos tus comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos.